Todos envejecemos igual. Te lo pregunto en el sentido de que efectivamente deben haber diferencias que tienen que ver con las clases sociales, tienen que haber diferencias con el acceso a la educación. ¿Cuál es la situación si lo miramos desde esa perspectiva? Es una excelente pregunta porque yo creo que no solamente todos envejecemos de forma distinta, sino que a medida que envejecemos, más distintos nos volvemos unos de otros. Yo siempre digo que en el envejecimiento, la edad cronológica, la edad por la que celebramos el cumpleaños, cada vez importa menos. Cuando nacemos, la edad dice mucho. Y claro, a medida que nuestra edad va aumentando, aumenta el riesgo de enfermedades y cosas así, pero a los 80 años, pucha, tú tenías una persona que literalmente puede correr una maratón y otra que está postrada. Tenías una persona que es tan inteligente como la gente de 20 años y otros que están con una demencia senil. Entonces hay mucha heterogeneidad en las poblaciones de personas mayores y hay dos diferencias entre grupos que son particularmente importantes. Una son las diferencias de género. El envejecimiento es muy distinto para los hombres que para las mujeres. En todas las sociedades nacen más hombres que mujeres, pero las mujeres después viven más tiempo. Y eso genera desafíos súper particulares. Esto no tiene que ver solo con la biología, sino incluso en las pensiones, las mujeres van a tener más años que financiar de vida. Se jubilan antes, además. Los hombres nos jubilamos en Chile a los 65, las mujeres a los 60. Entonces las mujeres van a vivir más, se jubilan antes, además. Y por lo general tienen carreras que son más irregulares. Entonces las cotizaciones que han hecho durante su vida son más esporádicas. Y también pasa que muchas veces hay discriminación por ingresos, entonces por la misma posición, mismas calificaciones, acumularon menos. Entonces tienen mucho que perder por el lado de pensiones, por ejemplo, las mujeres. Además de las diferencias de género, hay diferencias importantes por nivel socioeconómico. Entonces cuando hablamos del envejecimiento poblacional hablamos de una pirámide demográfica donde en la base tenemos un grupo ancho de niños que están naciendo y esa pirámide se va achicando cada vez más y tenemos un grupito pequeño de personas mayores. Esa pirámide se va rectangularizando a medida que los jóvenes van subiendo, nacen menos niños y tenemos más personas mayores. Si agarramos Chile y le sacamos una foto al quintil de ingreso más alto y al quintil de ingreso más bajo, las pirámides poblacionales tienen otra forma. La de mayor ingreso está mucho más rectangularizada, es una población mucho más envejecida y la de menor ingreso es una sociedad mucho más joven todavía. Entonces tenemos realidades demográficas súper distintas. El envejecimiento dentro de Chile es súper disparo. No vivimos lo mismo. O sea, si uno ve la expectativa de día, decimos en promedio 80 años, la gente de nivel socioeconómico más alto vive más en promedio que la gente de nivel socioeconómico más bajo. Y en muchos países, no tengo el dato para Chile, esa brecha se está exacerbando. O sea, no solamente viven más las personas de mayores ingresos y menos las de menores ingresos, sino que además la expectativa de día en la mayoría de los países está aumentando, pero está aumentando a un ritmo más rápido para la gente de mayores ingresos. Entonces se están separando todavía para esas realidades.